Buen día para todos. Bienvenidos a nosotros a la mañana. Este es el video que compruebe y muestra cuando Néstor Garay lleva en la moto a la finca donde después asesina a Navila. Estamos en Chascomús en este momento, pero este es el video que compruebe y muestra todo. Buen día, Sandra. Buen día, apoyo. Buen día para todos. Es la primera pasada en donde se ve a través de esta Cámara de Seguridad, Perón y Dolores va de norte a sur en dirección a Avenida Costanera. En la segunda pasada, rotonda de la Avenida Costanera y Artigas, de oeste a este, se ven solo las dos cabecitas de los ocupantes de la moto en dirección a Barrio Parque. Tercera pasada. Y todo esto ocurre el martes 10 de septiembre a las 18 y 27. ¿Qué es lo que demuestra? Que esta moto roja en la que va el imputado Néstor Lito Garay, así se lo conocía, junto a un acompañante que sería, en principio, Navila, la menor, la víctima, que va en dirección a Barrio Parque, donde está la quinta, donde finalmente fue hallado el cuerpo. Cada vez más pruebas que dejan casi a las claras de cuál fue el modus operandi de este hombre, que termina con la vida de esta chica de 15 años. Para conocer un poco más el recorrido y que nos cuente un poco más justamente de lo que sucedió y cómo es Chascomús, está Alberto Morel, periodista, que nos va a contar este recorrido. Alberto, ¿cómo le va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bueno, días dramáticos que estamos viviendo. Debo confesar absolutamente, yo en este momento estoy haciendo programa en la radio, estas imágenes que ustedes han obtenido, no sé de dónde, yo las desconocía absolutamente. No puedo opinar nada y mencionar nada porque desconocía estas imágenes. Bien, igual de todos modos, acá mi compañera Sandra Borghi contaba cada uno de los detalles. Hay tres fragmentos en esa cámara donde muestran los distintos recorridos y qué calle es la que va para finalmente llegar a esta finca. Claro, estas esquinas que yo mencionaba recién son esquinas bien conocidas seguramente por usted, Alberto, y por toda la gente de Chascomús. Y muestra un poco el recorrido, la intención de este hombre, la decisión que claramente tenía de llevarla hasta esa casa quinta. ¿Qué es lo que se sabe hasta el momento en cuanto a la investigación de una supuesta cómplice, Alberto? Todavía no hay datos concretos y precisos, aunque parezca mentira, y esto debo manifestarlo, no ha podido tomar contacto con la fiscal de aquí de Chascomús. He intentado en varias oportunidades, y ustedes sí tienen la ocasión de charlar con ella, y ha manifestado precisamente, bueno, que se da por acreditado este asesinato, y que habría investigaciones en torno a supuestos cómplices en esta situación. Pero no hay nada concreto, realmente no hay información oficial por parte de la Fiscalía. Bien, le quiero preguntar algo, perdón, Pollo. Hay algo que está dando vueltas alrededor, esto no tiene que ver con la investigación, y usted como periodista local sí debe manejar esta información, seguramente que le voy a consultar. Hay un revuelo muy fuerte en Chascomús alrededor del caso Navila, ¿no? O a partir del caso Navila, que ha generado la ira, el enojo, la manifestación por parte del pueblo. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Lentitud? ¿Enojo? ¿Una red de trata? ¿Qué es lo que se habla, Alberto? Seguramente todo lo que has manifestado debe haber de todo un poco. Y ayer hubo graves incidentes, precisamente en la marcha, ustedes han sido testigos a través de vuestras cámaras, donde se han pedido justicia por Navila Garay, y también otros condimentos que han surgido del enojo e indignación de la gente, que enfáticamente manifestaba frente a la comisaría, haciendo marcha, después se dirigieron a la Fiscalía, todo un recorrido que ustedes saben. Incluso fueron a la calle Brasil, donde vivía la expareja del asesino, ¿no? Del presunto asesino. Bien, vamos a hacer una cosa, un ratito vamos a retomar contacto con Alberto. Muchas gracias, Alberto. Por nada. Bien, ahí está Alberto Morel. Estamos yendo a Chascomús Marote. Más información, no solo de cómo está en este momento la causa, qué más se sabe, y de estos incidentes que sucedieron en la manifestación y la protesta en Chascomús. Bueno, Pollo, lo de la presunto cómplice o presunta cómplice está dando vuelta, gira. No hay nada todavía. ¿Por qué no hay nada? Porque no se encontró absolutamente nada que pudiera ligar, en este caso, como se sospecha o se sospechaba, a la expareja de Garay. No hay nada que la lleve a estar en el medio de esa situación. Ahora bien, tampoco ayuda que Garay se haya negado a declarar, porque él puede declarar y puede haber confesado si tuvo un cómplice o no. Por el momento, es el solo. Se determinó lo que ayer decíamos en la mañana, se confirmó 17 golpes hasta darle muerte a Navila. Y después, ahora viene, ayer se dio a conocer los análisis preliminares de la autopsia, ahora vienen los estudios complementarios. Ayer hablábamos de que no hubo signos de abuso sexual. ¿Sabes que yo me acordaba del caso de Anaí García? Sí. Anaí Benítez, perdón. En el cual, en el estudio preliminar, dio que no había sido abusada, pero con los estudios complementarios sí. Por eso tampoco se descarta que pudo haber sido abusada. Sí. Los estudios iniciales dicen que no. No. Esperemos los estudios complementarios también. Datos precisos que se conocían en las últimas horas. Una masa y un tronco. En estos dos había manchas de sangre. Probablemente estos hayan sido los elementos con los que la golpeó hasta matarla. Y un, para mí, un testimonio revelador, tremendo, muy fuerte, es el de la dueña de la casa. Que declaró y dijo que cuando empezó el revuelo en Chascomús, y empezó a buscar, se empezó a buscar intensamente a la chica, ella en un momento habló con él, que era su empleado, o sea, que lo tenía trabajando en la casa, y le dijo, Lito, ¿usted no es familiar de esta chica que la están buscando? ¿Es Garay de apellido como usted? No, le dijo él, esto contado por la dueña de la casa, ¿eh? No, esa era una torrantita. Ah, bueno. Otro detalle. Utilizó, perdón, cierro la declaración. Utilizó un término similar a este, dijo, era una loquita, era una torrantita. Peor. Y algo más fuerte, en realidad, que no quisiera ni siquiera decirlo. Andaba de casa en casa, como diciendo, y le dijo, ya la van a encontrar, debe estar en la casa de alguno. Con un macho. Ese detalle, Sandra, cuando la dueña de la casa va a hablar y dice, miren, este hombre dijo que enterraba un perro, y la policía encuentra la bolsa más grande que lo que era un perro normal, y descubren el cuerpo de Navila, a partir de eso, empiezan a hacer el recorrido. Bueno, a ver, si Navila fue a la casa de esta persona, y esta persona se trasladó a la quinta, analizaron todas las calles, todos los lugares, por los cuales pudo haberse ido con la chica hacia esa casa quinta. Por eso surge el video, donde lo localizan yendo a la casa quinta. Por eso la fiscal, ayer nos dijo que la matan en la casa quinta, y por eso dicen que él la llevó, y es el principal sospechoso. A ver, premeditación, perdón, premeditación, por esto que estamos viendo, y alevosía por los 17 golpes, porque 17 golpes para matar a una persona. O sea, un loco perverso. Un perverso. No, es que me da escalofrío el desprecio con el que habla de una chica de 15 años. Le llama loquita o atorratita a una chica de 15 años. Sí, sí, sí. Bueno, llamar y decirle, quiero enterrar un perro, bueno, así es como la enterró, literal, ¿no? El diámetro o el largo del pozo donde estaba Navila era de dos metros aproximadamente. Y sí, no es lo mismo un pozo para una persona que para un perro, claramente. La tierra estaba muy removida, entonces en un momento la mujer se le acercó y le dijo, Lito, ¿por qué me dejó esto en estas condiciones? Y él le dijo, usted no se preocupe, no lo toque, yo voy a dejárselo en condiciones, lo que pasa es que quise cavar mucho y profundo para que no queden rastrosos. Pero era la dimensión, era más grande. Pero perdón, déjame terminar, Sandra, que se me ponía la película. Yo le dije ayer del desprecio por una persona, por una chica y por la vida, porque esto está hablando después de que la mató a golpes, que la enterró con una frialdad. ¿Vos lo estás queriendo analizar desde el sentido común o lo que es aún más claro? Es que me sorprende tanto loco, escuchás tantas cosas y decís, ¿cómo puede ser que en la vida haya tanto loco suelto haciendo este tipo de maldades? Porque en un rato vamos a mostrar una placa de los últimos 75 días de los femicidios y de verdad es escalofriante. Es un dato que te interesa. Cuando Nicol habla de un loco, ella lo habla desde, digo, es lo que le pasa a la gente en la casa. Quito de que nadie en su sano juicio hace una cosa así. Tu razonamiento es el razonamiento de una señora en la casa, es el razonamiento de mi mamá, de tu mamá, de la vecina, es el razonamiento de cabezas sanas. Acá estás hablando de un nivel de perversión. Bueno, a eso voy. Que no resiste análisis desde nuestra mentalidad. Exacto. Esto es bien comparable con el caso Ángeles Rawson. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, este degenerado, asesino, perverso, y agregale todo lo que quieras vos que lo podés decir y yo no porque estoy en la tele, todo eso bien le cabe a Mangieri. Porque en ambos casos, el asesino de Ángeles Rawson, detenido por cierto, en ambos casos los dos participaron activamente de la búsqueda. No, 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 no es para. Siendo parte del pedido de justicia. Y aquí justamente estamos con Jimena Pollo. Sí, bienvenida la mamá de Ángeles Rawson. Jimena Aduris, ¿todo bien Jimena? Sí, sí, todo bien. Muchas gracias por invitarme. La verdad que muy conmovida porque no solamente por el caso de Navila, que bueno, que es terrible, pues una chiquita de 15 años, sino por la cantidad de femicidios que ha habido así este fin de semana, además de los femicidios que ya vienen durante todo el año y que eso es algo terrible, terrible. Pero bueno, con el caso de Navila, es imposible que lo entendamos, porque la mente de un psicópata, a ver, cosifica. Exacto. O sea, es un objeto de su propiedad. No tiene, no tiene, entonces el psicópata sabe la diferencia entre el bien y el mal, pero no siente remordimiento, cosifica. Claro. Eso es un peda... Una cosa. Una cosa, una propiedad. Un objeto que me pertenece. Que me pertenece. Sin conciencia, sin remordimiento. Y sale del campo de la psicología y no tiene cura. Exacto. Por eso yo le decía a Nicole, ella desde su sanidad mental, como la de todos nosotros, qué locura, cómo puede ser, qué loco. Yo cubrí mucho y muy de cerca el caso Ángeles Reusón y me acuerdo, me acuerdo de verlo. O sea, y me acuerdo... Y él participó, él fue el que identificó la cámara de mi hija volviendo del colegio. No, es una locura idea. Lo cual, imaginate, si no es... Y casos como el de Ángeles, como el de Navila, Agustina, tantos casos de estos. Este fin de semana hablamos de cuatro casos concretos. Y 223 casos de femicidio en lo que va del año, según el Observatorio en Contra de las Violencias de Género. Ahora, perdón, ahora vamos a... Hay una placa que habla de eso, que habla de estadísticas, que de verdad que es muy cruda. Pero recién hablaba Sandra, justamente, y con Nicole, de todo lo que tiene que ver, lo que puede pensar una persona con sentido común, que claramente estas personas no lo tienen. Y les vamos a mostrar un video de una nena. ¿Por qué digo esto? Porque es una nena. Porque uno no puede creer que haya escrito eso, no puede creer esas palabras, esa letra. Quiero que compartan... Quiero que vean esta canción que hizo Camila, con una letra increíble, que le pasa el trapo a millones y millones de adultos. Pero le pasa el trapo... Clarisa, perdón, Clarisa, pido disculpas. Porque habla desde las entrañas, porque habla con lo que ella ve desde su inocencia. ¿Por qué Navila, por qué ángeles eran seres inocentes? Que ni remotamente sospechaban que ese monstruo que vivía cerca era capaz de hacer todo lo que hizo. Por eso es escalofriante y queremos compartirlo con todos ustedes. Escuchen esta canción que escribió Clarisa. Mi nombre es Clarisa Boch, tengo 12 años y soy hechas con vos. Hago esto para transmitir un mensaje desde el corazón haciendo lo que más amo que es cantar. Hoy hablo por todas las mujeres que les podría haber pasado lo que le pasó a Navila. Una historia que atravesó de cerca. Cuerpo no es tu propiedad, la vida no es tu decisión. La esperanza se me va si prendo la televisión. Con miedo de salir, de bailar, de disfrutar. Nos dicen cómo vestir, nos enseñan cómo andar. Pero nadie le enseñó a ese monstruo a respetar. Que tan fuerte hay que gritar, cuántas lágrimas llorar. Para hacerte reaccionar, que no muera ni una más. Que tan fuerte hay que gritar, si no nos quieren escuchar. Si no nos quieren escuchar. Ni una menos, Viva los queremos. Bueno, emociones, emociones hermosas. Bien, veránle la aclaración de Agus. Sí, es de una cantante y actriz que se llama Chami, que tiene mucha llegada al público tan joven. Y es maravilloso que los que más llegada tienen a los adultos del futuro, les emitan estos mensajes que para ellos está tan claro y tan poco claro para tantos adultos. ¿Podemos felicitar a esta niña mujer? Clarisa, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día. Bueno, primero te queremos felicitar porque más allá de que es lindo tu canto, es linda la letra, no me preguntes por qué a mí me genera, más allá de quién la escribió o no, la cantás con un alma, la cantás con una gana de gritar, de contar, de enseñar, que a mí poderosamente me llama la atención y me llegó al corazón. ¿Cómo te llega este tema, Clarí? Y este tema es muy fuerte, me gusta mucho el mensaje que deja para todas las mujeres y bueno, y eso. Claro, es muy emocionante escucharte, acá terminamos todas moqueando con la mamá de Ángeles Rawson también, porque la verdad es que nos toca el corazón y como bien decía el pollo recién, la sensación es que nos da una enseñanza a todos los adultos también. Qué conciencia que tienen las chicas de 12 años, ¿no? Empezando por vos, esto lo hablan todo el tiempo en el colegio, ¿cómo es el día a día a partir de lo que pasó con Navila? Y ayer sí estuvieron hablando un poco en el colegio, pero ayer más que nada se habló de este tema. Claro, me imagino. ¿Te golpeó fuerte el caso de Navila? Sí. ¿La conocías? No. A mí como, primero que la felicito a Clarisa por lo que transmitió, a mí como padre de 14 años y como hombre principalmente, me da vergüenza. Me da vergüenza que tengamos que hablar de esto. Es la inocencia de una nena de 12 años que tendría que estar jugando y no pensando en estas cosas y no viendo un mundo tan de mierda, no viendo un mundo tan de mierda con gente. Digo, no podemos, no son hombres. No son hombres. Los podemos llamar ni siquiera animales porque pobres los animales. Pero digo, tenemos que transmitir de que esto realmente, y los adultos, ponernos los pantalones largos y decir, basta, encerrémoslos de por vida, pero no 30 años, como en secreto de sus ojos. Me dijo perpetua y perpetua, ni pena de muerte, nada, encerrados y que pasen y los vean. Y que el próximo loquito que se lo curra diga, mirá lo que les pasa a esta gente. Para eso está la justicia, por supuesto, y que la gran mayoría de las veces actúa como el caso. Quiero aprovechar a Clarice antes de que sigamos reflexionando. ¿Vos tenés una pregunta para Clarice? Sí, para Clarice. Clarice, a ver, acá está la mamá de Ángeles, que fue una nena como vos, que fue víctima de un loco, de un perverso, de un asesino. La verdad, yo creo que esa nena, Ángeles, fue un antes y un después. Yo no sé si conoces el caso, pero a mí sí me interesaría saber cómo hacen las nenas de 12 para cuidarse, para cuidarse que no las agarre un loco, un perverso. Digo, porque el caso de Ángeles me parece que sentó un precedente para que las nenas tuvieran más cuidado y estuvieran más atentas. Quiero saber qué haces vos y tus amiguitas. Nosotras, cuando, no sé, cuando decimos con mis amigas de ir al parque o algo, siempre tratamos de estar todas juntas. Así no nos pasa nada. Y bueno, por las dudas. ¿Tu mamá te deja salir sola o todavía no? Sola no. Me dejas y voy por ahí con amigas. Claro. ¿Y vos tenés miedo, Clary? Y a veces sí. Claro. Está bien que tengas miedo. Clarisa, ¿vos tratás de vestirte de alguna manera determinada por miedo? ¿Sos libre a la hora de elegir qué ponerte? Por ejemplo, tu mamá te dice... No, soy libre. Porque es una de las cosas que mencionás en tu canción, en la canción que interpretás, ¿no? Déjennos vestirnos como queremos, un short, una remera escotada. Sí. ¿Y qué te dice tu mamá respecto a esto? Porque a veces las mamás nos ponemos un poco más exigentes y no te parece, tapate, ponete un buzo. ¿A vos te molesta esto? No, pero no soy de usar tipo así de remeras escotadas y todo eso, pero igual si alguien lo usa, para mí no tiene nada de malo. Clarisa, bueno, te felicito una vez más, te felicitamos una vez más. Es muy linda la canción, de verdad, insisto. Independientemente de quién haya hecho la letra, es muy linda cómo la cantás. Así que te mandamos un beso grande. Muchas gracias. A ver, Jimé, yo te perdón con respecto, Jimé. Recién hace un rato, cuando estábamos hablando de lo de Navile, vos estabas afuera de cámara y las chicas usaban palabras para todo lo que tiene que ver con el caso, como para este monstruo. Vos asentías en todo, porque sos una mujer que sufrió, una mamá que sufrió. Que sufre. Sí, ya sé, digo, pero que sufrió en su momento, que sabe lo que está pasando ahora y que después obtuvo, por lo menos, justicia. ¿Qué te pasa cuando ves estos casos a vos como una mujer que es una marca para toda tu vida? Y, mirá, la verdad que es un volver a vivir. O sea, es un volver a vivir y es una desesperación que nos da de saber que esta persona va a transitar, o sea, sus familiares. Yo no quiero hacer ningún juicio de valor del caso, porque acá el victimario es el que decide matar. O sea, acá nadie tiene la culpa de nada. El único culpable es la persona que decide matar, como en el caso de Mangeri. No importa cómo esté vestida, en el contexto social que vivía, si la madre era jovencita. La culpa la tiene una persona que fue la que le pegó, aparte con la hazaña, con la hazaña que terrible. Y a mí esas cosas, aparte se ve, porque también hubo tres femicidios más, una chica, bueno, para mí es una chica porque soy más grande, pero prendida a fuego, esa hazaña contra el cuerpo de la mujer, prendida a fuego, que murió, la chica que apareció en el Limay descuartiza, ese tipo de violencia. Todavía no se sabe ni quién, ni qué pasó, el río Limay, un caso tremendo, tremendo también. Y en el caso de Ángeles fue un poquito también lo mismo, o sea, las intenciones de Mangeri fueron realmente que pasara por la descuartizadora de la basura. Fue casi, perdón por el rótulo, casi el crimen perfecto. Porque por poco, si no estaba instalado el sistema de reciclaje... Que él no lo sabía, porque se había instalado tres meses antes. Sí, casi no lo encuentran. Yo después quiero retomar la reflexión de Ariel Wallman, que lo habla desde un lugar de hombre y de padre. Y es verdad, la verdad es que yo me quedé emocionada con lo que dijiste, Ari, porque no son hombres. No son hombres. No, pero ojo, porque se ve como hombres. No, desde lo psicológico, perdóname. ¿Por qué no? Ni desde lo psicológico, porque atacar a una criatura, claramente, yo desconozco de psicología, pero me gustaría tener acá a alguien que me explique qué le pasa en la cabeza a alguien que ataca a una nena. Claramente no tiene su virilidad muy bien puesta. No, pero no, pero no. Claro, claro. Pero no tienen... Sí, quiero que compartamos esta placa que decía al inicio del programa. Esto asusta. Sí, pero son datos duros de la realidad. Sí, pero no solo asusta. Dale, Sandrita. Bueno, son 223 femicidios. Femicidios íntimos de mujeres, 200. Femicidios vinculados de mujeres y niñas, 10. Femicidios vinculados de varones y niñas, 13. Esto es desde el 1 de enero del 2019. Repito, de enero al 31 de agosto. Sandra. En lo que va del año, estamos hablando, como decía Agustín al comienzo, de 223 femicidios. Este es el Registro Nacional de Femicidios que verdaderamente ha hecho un cambio. Y ahora vamos a hablar de esto también con Jimena, porque esto sí es lo que cambió, el registro que antes no se tenía. Vínculo con el agresor. El 84% de los agresores, en el caso del registro que hay hasta acá, eran del círculo íntimo o conocido directamente de la víctima. Y aquí la porción más grande la tiene el vínculo de pareja, que se lleva un 42%. Ahí vemos una torta en el centro de la pantalla. Ex pareja, o sea, el enojado, 21%. Un familiar, un familiar directo, tío, abuelo, padrastro, padre, 14%. Un conocido, tal vez un vecino, un 7%. Un desconocido, un 3%. Y hay un registro que todavía no hay datos concretos del vínculo, es del 13%. En el caso de las mujeres jóvenes, hablamos de 79 de las víctimas tenían entre 21 y 40 años. El lugar físico del femicidio, por lo general, se da en la casa de la víctima, Caso Mangieri, 65%. En el mismo edificio donde vivía Ángeles Rawson, 65%. En la vía pública, el 30%. En la vivienda del agresor, el 4%. En realidad, Caso Mangieri fue en la vivienda del agresor, mismo edificio, vivienda del agresor. Y en el trabajo de la víctima, hablamos de un 1%. Ahora vamos a las denuncias. Les pido si me sacan el cuadradito del 144, que ahora vamos a hablar de eso con Jimena. Denuncias y medidas judiciales. El 37% hizo la denuncia. Y el 23%, esto es tremendo. Tenían medidas dictadas por la justicia, llámese pulsera, alguna medida de restricción, algún perímetro al que él no podía acceder. Y ahora vamos al registro mes a mes. En el mes de enero, femicidios por año, hablamos de 28 femicidios. Febrero, 26. Marzo, 33 mujeres murieron en manos de hombres. Más de uno por día. Más de uno por día. Increíble. Más de uno por día. Increíble. En abril, 26. En mayo, 29. En junio, 26 mujeres murieron. En junio, 2019. Y en julio, 25. En el caso de agosto, 27 mujeres murieron. Sandra, ¿te puedo decir algo peor? Sí. Sumemos las que no murieron. Sumemos las que están internadas. Sumemos las que están a punto de morir. Sumemos la chica que le prendieron fuego y no murió. Y sumemos a las que están fuera de registro porque están en un páramo a donde no llegan ni las estadísticas, ni la policía, ni la familia, ni nadie. Entonces, con esto que ustedes dicen, lo traigo otra vez a la realidad y aprovecho que está Jimena acá. ¿Qué cambió? Bueno, yo creo que hubo un gran grito de la sociedad en el 2015 con el Ni Una Menos, donde se explotó la visibilización de la violencia de género que no se conocía como tal. Porque, a ver, en el 2013, cuando la asesinan a Ángeles, cuando llegamos a juicio, nosotros no teníamos carátula de femicidio. Por ejemplo, no se llamaba femicidio, que se llamaba homicidio agravado, criminis causae, no sé los términos técnicos, pero le pudimos poner la carátula de femicidio a partir del Ni Una Menos. Bueno, después, en el 2016, se puso la violencia de género como política de Estado, que como todo, cuando hay una explosión, tiene, obviamente, es como un péndulo, o sea, de repente, fue como tan abrumador la visibilización que, bueno, se fue para el otro extremo, digamos, yo creo. Entonces, las mujeres que empezaron a denunciar, la línea 144, que fue una línea que se puso para las denuncias, en un principio, estuvo, no, creo que no pudieron capturar la capacidad, o sea, no les dio la capacidad para poder capturar todas esas llamadas de la gente que sí se puede salvar, porque acá hay que hablar de la gente que está cursando violencia de género, porque fíjense que el 84% son víctimas de la pareja, o sea, hay un 84% de gente que es salvable. Ahí está el vínculo, sí. Es, por eso creo que es muy importante que las mujeres tenemos que conocer nuestros derechos. La toma de conciencia. La toma de conciencia. Y todos tenemos participación. Sí, sí, te escuchamos. Permítame. Sí, todos tenemos participación en esto. ¿Por qué? Desde nuestros lugares tenemos que informar que hoy la línea 144 tiene más de 70 operadores, que está ligada al 911. Si hay peligro de vida, se llama al 911. Se puede llamar al 144 diciendo que hay peligro de vida y automáticamente articula con el 911 y mandan un móvil. Esperá. Esto quiero que lo volvamos a decir una y otra vez. Es muy importante. Bueno. Es muy importante. Porque esto sí está funcionando. Sí. Sí. Seguimos porque está Santi en Chascomús en este momento. Nos vamos para allá. Quedate con nosotros, por favor, Jimena. Adelante, Santi. Buen día. Hola, buen día, Pollo. Buen día, chicos. Sí, estamos una vez más aquí en Chascomús y estoy con Soledad, que es una vecina aquí del barrio donde vivía Nabila. La conoce de toda la vida. Recién fuera de cama me decía hasta, bueno, nada, le limpie la cara, los mocos a Nabila. La conozco de muy chiquitita. Soledad está convocando para hoy a las 10 a una nueva marcha frente a la municipalidad para pedir justicia. Y qué más, Soledad, buen día. Nosotros lo que queremos exigirles a la municipalidad y a las instituciones, tanto fiscal como policía y demás, es que se hagan cargo de nuestros niños vulnerables. No hay servicio social, la escuela no avisa cuando los niños no están yendo. Y acá hay una cosa muy importante. No podemos tomar una relación consentida de una niña de 15 años. Esto no es un femicidio simplemente. Acá hay corrupción de menores y nadie se está haciendo cargo. Eso queremos, que las instituciones empiecen a hacer cargo. No puede ser que la fiscal salga a decir que tenía una relación consentida a la nena de 15 años. Es una vergüenza. Es una vergüenza. La policía tiene que saberlo, chicos. Soledad. La policía tiene que saber todo. Este punto me parece muy importante. Porque nosotros ayer lo planteábamos, esto de la corrupción. Porque acá pasaban cosas antes de la muerte. Quiero saber todo lo que ustedes sabían que pasaba. Contanos. Porque eso fue lo que desató la ira ayer. Yo soy parte del movimiento del 8M. Por lo tanto, hay mucha información que a mí no me llega. Eso hay que escuchar a la gente del barrio. El tema es este. Nosotros no tenemos toda la información. Ellos sí. Ellos caminan en el barrio todos los días. Lo que ellos nos dicen es que tanto la policía como todos acá saben y nadie dice nada. Y todavía que salgan a decir que la nena tenía una relación consentida, bueno, la institución no está haciendo nada tampoco, claramente. Lo que está queriendo es decir que nuestras niñas salen por voluntad propia con hombres de 56 años que luego las matan. Es una locura. Soledad, estos dos puntos que marcás justamente, como te dice Sandra, ayer se tocaban, son puntos importantes, puntos a tener en cuenta. Lo que te quiero preguntar es, más vos que la conocías a Navila, ¿qué relación tenía ella con esta persona? ¿Qué se sabe? Porque ayer tratando de investigar y de preguntar, bueno, había como distintos puntos y ninguno iba a un punto en común con la relación que tenía con esta persona. ¿Trabajaba ahí? ¿Se conocían? ¿Qué era realmente? ¿Cuál era su vínculo? ¿Podemos decir que una nena de 15 años tiene una relación con un hombre de 56? No, pero... O podemos decir que una niña de 15 años está siendo abusada por un hombre de 56. Creo que no cabe la pregunta. Sometida, te agrego una palabra peor. Sometida. Pero lo que te dice el compañero... Totalmente. Viene a cuenta de que la propia familia, Soledad, ayer señalaba que ella tenía una relación laboral en la casa. Por eso él te pregunta eso, porque justamente ayer la propia... Claro, bueno, según la ley argentina, yo quiero preguntarles esto, según la ley argentina, ¿un niño de 15 años puede trabajar? No, 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 pero espera. Nosotros estamos con vos y con todo el razonamiento que vos haces. Lo que tratamos de entender... No, 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 yo no estoy enojada con vos, yo estoy enojada con las instituciones. Yo también, yo también, Soledad. Soy vemente nada más. Está muy bien, yo también soy vemente y estoy tan enojada como vos. Y ayer dijimos acá hubo ausencia del Estado, que no detectó a tiempo, que una menor de 15 años frecuentaba a un tipo de 56. Punto. No iba a la escuela, una familia vulnerable, la chica recibía dinero, víctima por donde la mires, ella y su familia. Pero lo que te preguntamos nosotros es... Bueno, lo que nosotros queremos ir a pedir hoy, lo que nosotros queremos ir a pedir hoy, es que como en la Vila hay un montón de niñas en Chascomús, tanto en el barrio La Noria, en San Cayetano, en el Porteño, en el Hueco, en el Hiporá, tenemos muchas niñas vulneradas. Y para Navila llegamos tarde. Pero no es tarde para un montón de otros chicos. Claro, porque para la familia eso está naturalizado. Movamos los hilos, presionemos, presionemos, sí, la familia no podemos ni juzgarla siquiera, porque ellos son víctimas del Estado, víctimas del sistema y víctimas de toda esta mierda que vivimos. Ahora, nosotros somos los responsables de estar exigiendo hoy que la gente que le corresponde, servicio social, derecho de desarrollo social, la policía y la fiscalía, que yo no puedo creer lo que dijo la fiscal, la verdad que estoy avergonzada, yo quisiera que se vaya ya de acá. No puede ser que recién hoy aparezca la imagen de Navila, hoy apareció la imagen de Navila teniendo cámaras por todos lados. Yo le puedo asegurar que si los chicos del barrio se roban una bicicleta, mañana tenemos la imagen del chico robándola. Entonces, acá hay algo muy simple, hay que hacerse cargo de los niños. Estoy de acuerdo con vos y me gustaría preguntarte lo siguiente, me asusta mucho, me preocupa mucho esto que decís, que hay muchas Navilas ahí y en muchos pueblos seguramente y en muchas ciudades y acá también. ¿Qué te parece que tiene que hacer una persona, un vecino que ve a una Navila que está en estado de vulnerabilidad y que tal vez la familia no puede reaccionar? ¿O qué puede hacer esa familia? ¿Qué debería hacer? Porque entiendo que sabes mucho del tema, entonces me podés contar la receta de cocina, la receta práctica. Mirá, es muy difícil pedirle a la gente del barrio que vaya a la policía, porque justamente es la policía quien después los reprime y quienes les hacen causas y demás. Entonces, lo que yo les pido a todas las niñas, mujeres, madres, que se acerquen al 8M, al movimiento de mujeres, nosotros la vamos a proteger, vamos a cuidar su identidad y vamos a hacer las denuncias correspondientes. Perdón que te interrumpa, pero nos están avisando de producción que tenemos aquí a pocos metros una nota con la abuela, así que te agradecemos muchísimo y convocamos a la gente a partir de las 10 en la municipalidad. Por favor, a partir de las 10 en la municipalidad vamos a pedirle a la fiscal que sea a cargo y a desarrollo social y demás entes que les corresponde, cuidar a nuestras niñas. Muchas gracias a ustedes. Bien, bien. Santi, gracias. Pollo, nos vamos a mover. Sí. Sí, no, no. Primero que algo nos llamó la atención. Anda, anda tranquilo, anda tranquilo, Santi, para ir, para vamos a hablar con la abuela que fue quien la crió a Navila. Sí. Y un dato que le llamaba la atención a Sandra, que es un punto interesantísimo, es cómo tardó tanto en aparecer esa cámara, a diferencia de si hubiera o hubiese pasado otra cuestión. Agustina está escuchando justamente algunas declaraciones que dio la fiscal. Mientras vamos y nos trasladamos a la casa de la abuela, contanos, Agus, qué fue. No tiene micrófono. Ah, no tiene micrófono todavía, perdón. Ahora, 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 ahora vamos, ahora vamos, ahora vamos para ahí, ahora vamos para ahí. Ahí está Santi yendo, ahí está Santi yendo y después vamos con la, con todo lo que dijo la fiscal. Agustina está apuntando para justamente una fiscal que recién Soledad no estaba conforme. A ver, Santi, dale, Santi. Sí, Pollo, estamos, esta es la casa donde vivía Navila, vamos a entrar. Nuestra producción ya habló con la abuela que está aquí adentro esperándonos. Permiso, eh. Ahora vamos a poner mejor luz para poder iluminar la nota. Buen día, eh, buen día. Sí, permiso. Buen día, señora. Gracias por recibirnos. Sí, hola. Buen día, señora. Sí, está, está bien, señora. Quédese, quédese, quédese sentada aquí. Ayer tuvo, sé que tuvo un accidente y se golpeó la cara, ¿no? Me descompuse, me caí y me fallé. ¿Cómo es su nombre, señora? Disculpe. El Valuján Luque. Bueno, gracias por recibirnos en este momento tan doloroso. Quiero, por favor, pedirle si puede ponerse este auricular para que, hablar con Sandra Borghi y con el Pollo. Ahí está. Bueno, ¿qué está pasando por su cabeza en este momento, señora, tan doloroso? ¿Con quién? Está con Sandra y con el Pollo, estamos en vivo ahí en el 13. Pollo, Sandra, la pueden saludar a la abuela. ¿Cómo le va, Elba? Gracias por recibirnos en su casa, pese a este momento tan doloroso que está viviendo. Preguntarle simplemente, ¿cómo era Ana Vila? ¿Cómo quiere que la recordemos, todos aquellos que no la conocíamos? Una chica muy buena, muy dada, muy buena, muy dada, se daba con todo el mundo, con nadie tenía problemas. Y ella no era de faltar así, porque si faltaba, faltaba un día y no faltaba más, avisaba. Y el teléfono jamás lo tenía apagado, en ningún momento lo tenía apagado el teléfono. Siempre con el celular prendido y avisándome, abuela voy acá, abuela voy allá. Y siempre aparecí, pero ese día no apareció más. Y no se supo más. Y la forma que la encontraron, para un perro la tendría que haber encontrado así. Abuela. Porque un animal se merece lo que le hicieron. No, no, no hablemos de cómo la encontraron porque le va a ser mal. Hablemos para tal vez ayudar a la investigación y demás. Seguramente usted en algún momento va a ser citada, porque lo que usted cuente es importante. Dígame una cosa, abuela. ¿Usted conocía o lo había escuchado nombrar en Boca de Navila a este degenerado? ¿Alguna vez ella le dijo voy a trabajar a la casa de Garay, a la casa de Lito? Sí, yo lo conocía. ¿Usted lo conocía? Lo conocía yo porque, sí, lo conocía yo porque él estaba con una señora que era la mujer de mi sobrino, la mujer de él, que ella se había separado del marido y estaba con él juntado. Y ella vivía antes enfrente a mi casa, a la casa de mi hermana. Entonces yo lo conocía. Ahora en este momento, si lo tuviera que ver, no lo conozco. No lo conozco porque hace añares que no lo vi más yo. Abuela, y este hombre, usted dice que tenía esta relación con la mujer que usted, de alguna manera, tenía más relación. ¿Ella lo dejó a él por alguna razón? Porque ellos estaban separados. ¿Usted sabía esto? ¿Quiénes están separados? Claro, esta señora a la que usted hace referencia estaba separada de Lito, de Garay. ¿Ella se había separado? No, no. La que estaba con él, que era mi parienta, también estaba muerta. Se había muerto. Y después yo me enteré hace poco que con esta otra mujer se había arreglado en el baile de los jubilados, que andaba con ella. Ajá, y usted sabía que... Incluso ese día... Sí, adelante, por favor. Incluso ese día, ella había ido, el día que desapareció Navila, que Navila desapareció el martes, el miércoles a la mañana él había estado en la casa de ella. Y él, el miércoles, sí, el miércoles a la tarde, va, el martes a la nochecita. No, el martes, el miércoles sería. Fue él a buscarla un auto a la madrugada. Y lo vieron que salieron con sábanas, con cosas y todo. Yo en ese momento sospeché que era ahí, que a ella le había pasado algo, que la habían matado y que la habían llevado y la habían tirado por ahí. Perdón, abuela Elba, ¿usted dice que él fue a pedirle a alguien estas sábanas? No, no, de la casa la sacó él. La sacó de la casa. La sacó de entrar... ¿Y se movía solo? No, estaba con ella. Con la pareja. Con la mujer esa. Ahí se entiende la furia de los vecinos hechas con mus y las piedras contra la casa de la pareja. Sí, claro. ¿Abuela? Sí, sí, sí. Abuela, ¿cómo fue el momento desde que usted no pudo comunicarse más con Navi, que dice que no apagaba el teléfono, hasta que la encontraron? Cuénteme a quién acudió, cuénteme eso, ese momento de desesperación. Bueno, ella salió de acá, salió seis, seis cuartos de la tarde. Me dice, abuela, voy hasta allí, enseguida vengo, espérame, teneme el teléfono preparado que ahora me vengo a bañar. Vení enseguida, Navi, la sí, vengo enseguida, abuela. Y de ahí, siete menos diez de la tarde, ya ella ya no se pudo comunicar con ninguna chica, porque acá vino una chica que era compañera de ella, que se había quedado a dormir como cuatro o cinco días acá con ella, y aparecía sola en la mañana. Y yo le digo, Antonella y Nabila, no sé, yo me fui sola a mi casa. Pero ¿cómo no sabía dónde está Nabila y Antonella? No, no sé nada, dice, porque la última llamada que me hizo, me dijo que estaba en la casa la tía, que no estaba en casa, dice. Cuando estuviera en casa, te voy a llamar. Y ahí no supimos más nada. ¿Ahí empezó a preocuparse usted? Ahí empecé yo a preocuparme. Cuando vino la madre, le digo, mirá, Ana, vos, Débora, le digo, ya es tarde, vamos a hacer la denuncia. Pero ¿qué pasa? Que venía uno, venía otro. No, la denuncia no te la toman enseguida. No te la toman enseguida porque hay que esperar 48 horas. Y yo, si es que vamos a esperar, Navi, la otra noche más, Débora, no podemos esperar otra noche más, que no sabemos a dónde está. Y ahí empezamos a averiguar por todos los lados, más o menos, donde podía estar ella. Y no, no estaba, no tenía rastro de nada, en ningún lado estaba. Y de ahí no, pues, más nada. Elba, quiero preguntarle, ¿qué le decía a Navila? ¿Le hablaba de esta persona, de este monstruo, como le llamamos acá? ¿Ella le hablaba de él o usted no tenía conocimiento de esta persona, más allá de conocerlo por el lugar? Sí, sí. Ella hablaba. Incluso se encontraba con otras chicas y iban, sabían ir ahí a tomar mate y eso. Y hasta lavar ropa, lavaban ropa y todo. A veces se bañaban ahí y salían de ahí a bailar y todo. ¿Por qué él va? ¿Cuándo Navila iba a la casa de este hombre? ¿A usted qué le decía? ¿Que iba a hacer qué cosa con las otras chicas a esa casa? Yo no tenía nada que ver con él. Todavía le digo, Navila, se está aprovechando de vos, Navila, te está haciendo algo. Decime, Navila, no, no, abuela, quedate tranquila, que a mí no me toca un pelo, no me toca un pelo a mí, Navila. Yo le digo, no sé, fíjate, Navila, le decía, yo fíjate. Yo sospechaba que sí. Sí, fíjate, le digo, porque son un tipo muy degenerado. Pero como yo no puedo ahora, ya no puedo ni caminar. Claro. Y él de acá vive bastante retirado. Abuela, y usted cuando le preguntaba a Navila qué te hace este hombre, y ella le decía una y otra vez, o sea, no me hace nada. ¿Ella por qué iba? Supuestamente iba a trabajar por una platita, hacia limpieza, como dijo Débora. Débora dijo que ella hacia limpieza. Sí, sí, iba a ayudarle a limpiar y eso, y él le sabía dar plata. Él le sabía dar plata. Y a veces Navila iba con amigas, abuela, la escuché decir recién. Sí. ¿Y les daba plata a todas? Sí. Iba con esta chica de Cópola, iba con otra chica más que ahora en este momento, no me acuerdo cuál era la que iba con ella. ¿Y usted por qué tenía la sospecha de que a lo mejor este le hacía algo? ¿Por qué le hizo esa pregunta a Navila? Porque yo no le veía cara de un hombre que la mandaba sin interés. La veía cara degenerado al tipo. No le cerraba. No, no. Entonces, perdón, abuela, cuando usted le decía eso, obviamente, por experiencia, Navila le negaba, le decía que no pasaba nada, que obviamente que no le iba a tocar un pelo, justamente a todo lo que usted le decía respecto de esta persona. Sí, sí. Pero no sé lo que hacían ellas ahí, qué sé yo. Yo a Navila ya por última vez, ella agarraba y iba y venía, que no, me voy. Abuela, a veces se enojaba conmigo, yo la retaba. Sí, iba llorando conmigo, se preparaba los bolsos, y se iba a los dos minutos y estaba de vuelta acá. Y claro. Pero nunca fue así. Abuela, es la típica de un adolescente, abuela, eso es lo que pasa, no se sienta... Eso nos pasa a todos los que somos madres, padres y abuelos. O sea, los chicos a esa edad se enojan y usted era el lazo más fuerte que tenía, ¿no? O sea, usted era la mamá. Sí, sí, sí. Se peleaba con la madre a veces y me decía, abuela, mirá, mamá, que no la quiero ni ver, que esto, que lo otro. Bueno, Nabila, quédate acá quietita, no vayas, quédate acá, que tu mamá ya va a venir sola a buscarte. Y después venía y se arreglaba otra vez con la madre. Sí, claro. Elba, para construir un poco el contexto de la vida de Nabila, entendemos que Débora, su hija, la tuvo cuando tenía apenas 12 años, puede ser, y que el padre de Nabila desapareció inmediatamente. ¿Quién es el papá de Nabila? No sé, solamente la mamá sabe, porque la mamá dice que es uno y otras personas me dicen que es otro, no sé, yo no sé, no entiendo. Pero nunca apareció y Débora fue una madre muy joven. Sí, no, ella es de chiquitita, yo estaba trabajando y me fue a buscar cuando estaba allá para tener familia y tuve que dejar de trabajar, y yo se la bañaba, yo se la cambiaba, yo se la cuidaba toda la noche, incluso cuando ella quería salir a algún lado, yo la prendía del pecho mío como para que estuviera con la madre. Ella se crió para mí, vos sos mi mamá, abuela me decía, vos sos mi mamá, porque la única que estuviste conmigo sos mi mamá. Y yo, esta otra chica también la crié yo, esta otra que está acá, mi nieta, pero ella fue la más pegada, la más pegada. A mí me duele más como que si hubiera perdido un hijo, me duele más. Y claro, cómo no. Es desesperante, es desesperante. Abuela sabe que acá con nosotros está Jimena, Jimena es la mamá de Ángeles Rawson, tal vez usted no sabe quién es, porque vive en Chascomús, y tal vez el día a día no le hizo mirar la tele, pero Ángeles Rawson fue una chiquita que tuvo un final bastante difícil y triste, como el caso de Navila. Y acá Jimena es una resiliente, es una mujer que supo ponerse de pie y luchar y salir adelante. Me gustaría, Jimena, que con tanto dolor que escuchó a esta abuela, que me parte el corazón escucharla, que le digas lo que te salga del corazón. Elba, ¿qué tal? Te abrazo profundamente de mamá a mamá, porque vos has hecho una figura materna de Navila. Sí. Y vos sabés que cuando contabas, la relación que tenías con Navila, como ella te... Bueno, era muy parecida a Ángeles. Ángeles también era muy pegada conmigo, y justamente por eso fue que me alarmé tanto cuando no recibí mensajes de ella durante 12 horas. y te quiero abrazar de mamá a mamá y decirte que, bueno, estoy a disposición para lo que necesites, porque solamente las mamás que hemos perdido un hijo entendemos lo que se siente, que es un dolor vigente, y lo que yo pueda ayudarte, lo que podamos ayudarte, escucharte, y todo lo que vos sientas es absolutamente... No es loco. O sea, esa sensación de que por ahí vas a tener de que tenés miedo de perder la voz de ella, un montón de cosas que por ahí te van a pasar, esa sensación de que podrías haber hecho algo más, no fue tu culpa. La culpa... Sí. A ver, la culpa la tuvo la persona que la mató. O sea, no fue de nadie más. Sí. Sí. Y entonces vos hiciste... Yo me quedo todavía más con remordimiento. Claro. Pero bueno, eso es porque... Con remordimiento porque ella se fue y siempre me saludaba, me dio un beso, y ese día ni siquiera se saludó, me saludó, me dijo, abuela, ahora vengo. Nada más. Nada más. Después no me saludó, no me dio un beso. Sí, pero eso no... A ver, Elba, eso no invalida todo lo que vos hiciste por esa chiquita. Y todos los besos que le dio. Y todos los besos que le diste, y todos los abrazos. Sí. Y por eso ella tenía esa relación tan bonita con vos. Vos eras su referente, ¿sí? Cómo la contenías. Y eso es lo que creo que te tenés que guardar. Ahora estás en un momento de shock, te acaba de explotar una granada en la cara. Sí. Y, pero este, cuando, a medida que pase el tiempo, vas a poder guardar estos recuerdos, llorarla, y también poder, quizás, acompañar en un futuro a otras mamás que estén pasando por lo mismo. Porque solamente las mamás que hemos pasado por esto sabemos lo que se siente. Yo te abrazo con todo mi corazón. La verdad que estoy muy dolida. Muy dolida solidariamente. Y, bueno, acá estoy para cualquier cosa que necesites. Sí, pero es una cosa tan fuerte. Han pedido ayuda. Que viene la nueva ayuda. Yo no quiero ayuda. Yo lo que quería que apareciera ella con vida. Sí, sí, mi amor. Como yo tengo una religión, yo digo, ¿por qué Dios me castigó tanto? Yo no soy mala. No soy mala. No hago mal a nadie. Trato de ayudar a todos. El que me pide la ayuda le doy, si tengo. Yo también hay mucha persona y dice, Elba, me puedo quedar a dormir. Quédate, quédate. Yo no sé por qué Dios me castigó. Yo voy a la iglesia ahí, pero ya no sé si pensar en Dios o no pensar en Dios. Porque si Dios existiera, no tendría que haber tanta mala justicia. Tanto sufrimiento. De eso quiero hablar. Una persona que está en ese lugar es la que está sufriendo, sufriendo. Yo no duermo. No duermo. A veces la sueño es que se pone al lado de mi cama y me llama abuela, abuela. Y yo le contesto, ¿qué, Nabila? ¿Qué? Comidamos un cigarro, abuela. Sí, toma. Yo la sueño la veo por todos lados. Elba, lo más probable es que Nabila no se haya dado cuenta de todo esto. Porque hay seguramente alguna... Algo que se activa en el cuerpo que seguramente ella se anuló a tiempo y no sufrió lo que hoy estamos sufriendo todos los que estamos escuchando cómo terminó esta historia. Pero quédese tranquila, Elba, que tal vez este angelito pasó por esta vida como fue el angelito de Ángeles Rawson que tenemos aquí a su mamá. Son angelitos que marcan un antes y un después y que tenían una misión en la vida. Piénselo así, Elba. Tal vez Nabila pasó por esta vida para dejar algo. Y una vez la mamá de Lola Chomnales, que fue otro caso muy fuerte también en nuestro país, que es una chica que terminó lamentablemente muy mal y en esa situación, así como es el caso de su nieta. Una vez Lola Chomnales me dijo entre no haberla tenido y haberla tenido los años que la tuve, elijo haberla tenido. Y entonces ella se conformó con esos años de amor y de entrega. No sé si a vos te pasa algo parecido. Sí, totalmente. Ya como es chico. Ya como es chico. Nadie la vio. Nadie la vio salir de ahí. De ahí la chica no salió. Porque hay cámaras por todos lados, la chica de ahí no salió. No salió. Únicamente que ella se haya negado. Yo lo que pensaba, que ella se haya negado a tener relaciones con él y que ella la haya agarrado. Porque era una chica que hacía mucha frente, un carácter bárbaro tenía. Hasta a mí a veces cuando se enojaba me hacía frente. Entonces, defenderse se ha querido defender. Pero vaya a saber con qué la agarraron. Con qué la agarraron, no sé. Seguro, seguro. Seguramente alguien más colaboró y todo eso va a ser parte de la investigación. Yo me quedé con algo que para nosotros fue una sorpresa y una novedad. Que es el caso de las sábanas, que esto es que usted dice. Y es el caso de la ayuda, que hubo alguien que lo ayudó, evidentemente. Sí, porque él sola no la puede. Está bien, era chiquita, delgadita. Porque era flaquita ella. Pero alguna persona tiene que haberlo ayudado, tiene que haberlo visto. Porque siempre en alguno en la noche, por más que sea a las dos, a las tres de la mañana, siempre en alguno en la noche pasa. Seguro. Seguro que sí. Y el hombre de al lado, cuando fueron a preguntar por ella, que mi hija fueron y dejaron una nota, que por favor, si sabía que apareciera, que nadie le iba a decir nada, que dijera, que hablara por teléfono, que Nabila estaba ahí, cualquier cosa, el hombre del otro, el hombre al lado del vecino, le dijo, una más, una menos. No. Qué barbaro. Como queriendo decir que... Qué terrible. Ya sabía el tipo que estaba muerta. Ya sabía el tipo que estaba muerta. ¿Usted, Elba, sabía que era él? ¿Usted lo sentía en su corazón? Sí, sí, sí. Yo en el primer momento se me puso que era él. En el primer momento se me puso que era él. ¿Y Débora también sabía a la mamá? Sí, 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 sí. Pero por ahí yo digo, en una de esas no, capaz que no, que no es así como yo pienso, por ahí capaz que... Porque ella era de andar, que por ahí se salía, capaz que andaba a las dos, las tres de la mañana, las cuatro, las cinco. Yo le decía a Nabila, no andés tarde en la calle. No, si no tengo miedo, abuela. Yo voy a venir, abuela. No tengo miedo. Y siempre aparecía, siempre aparecía. Pero ese día se la tragó la tierra. Se la tragó la tierra. Elba, le quiero preguntar, usted recién mencionó dos cosas, le quiero preguntar. Recién usted mencionó que este femicida había estado en pareja con una familiar de ustedes, de Nabila, de ustedes, de su hija, previo a esta relación. Sí, sí. ¿Con quién? Digo, ¿con qué vínculo de pareja, con qué vínculo familiar de la familia de ustedes? Ella, la señora esa, era la mujer de mi sobrino. La mujer de mi sobrino estaba separada con él y se había juntado con él. Con un familiar del entorno. Bien, y lo segundo que le quiero preguntar, Elba, es si en estos días de búsqueda desesperada por encontrar a Nabila, algún familiar de usted fue a hablar con Garay. Sé que él fue testigo, incluso que personas del ámbito de la justicia lo interrogaron, pero si directamente en esta cuestión de ciudad chica, de casi pueblo, de conocerse entre todos, de estar en casas muy cercanas, alguien de su entorno familiar lo fue a buscar y hacerle preguntas. No, no, porque ya después él agarró y le pusieron custodia y a nosotros no nos dejaban arrimar a ninguno al lado de la casa de él, a ninguno. No quería, estaba con el grupo Gaby, y nadie, donde nos veíamos algunos de nosotros, todavía encima cuando hicieron la marcha, pasaron por ahí y enseguida cuando los vieron, se prepararon con las cosas afuera, pero no, cosas que no puedan entrar. Les quiero contar, Pollo, Sandra, que aquí a la vuelta de esta casa donde estamos ahora, que es donde vivía Nabila, con su abuela, con Elba, está la casa que les quise mostrar ayer, donde vive la pareja de Garay, del detenido, del acusado. Lo cierto es que esa casa sigue con custodia, hay mucha policía, el grupo GAT de la policía está ahí, está siendo custodiada todavía el día de hoy, ¿no, Elba? Todavía hay mucha policía. Sí, sí, ahí sí porque ahí de la bronca que tenían, le quisieron romper todo, y ella no dio la cara, incluso el día que le fueron a hacer el allanamiento, que fueron a acoso, ella no les quería abrir la puerta, estaba el grupo GAT, estaba toda la policía y todo, y no les quería abrir la puerta. Entonces, algo sospechoso también había ahí. Le mostraron después la casa y todo, pero nada. Elba, hola Elba, quería preguntarle algo, se habla, digo, dentro de las posibilidades, de las hipótesis, de que este femicida le debía plata a Navira por las tareas domésticas que ella hacía. ¿Navira en algún momento habló con usted o con algún amigo, o con algún pariente, algún alguien cercano, y estaba enojada por esta posible deuda que este sujeto tenía con ella? No, no sé, eso no lo sabría decir. Eso no lo sabría decir. Capaz que alguna de las compañeras se lo dijo. Incluso siempre sabía ir con alguna chica, y ese día se arrancó sola. Voy y vengo, dijo, voy y vengo, y no apareció más. Todavía dice que la madre estaba acá, y la madre no vive acá ahora, vive ella acá en esta pieza. Y le dice, mamá, espérame que voy hasta ahí, vengo y traigo fatura y comemos con mate. Claro. No dijo a qué iba, no dijo Navila a qué iba. No, iba a cobrarle, dijo. Iba a cobrarle. Una plata por la última vez que fue a limpiar a la casa. Así fue. Sí, sí, iba a cobrarle. Usted sabe que acá, Jimena, quedó impactada, y yo también, con el tema de las 48 horas. O sea, que no se movió un solo dedo durante 48 horas. Así fue lo que le dijeron, no podemos hacer nada, no podemos hacer la denuncia, no se puede empezar a buscar hasta que no se cumplan las 48 horas. Sí, por eso. Para mí la justicia es muy lerda, porque en 48 horas vos la podés sacar hasta acá de Chascomú. La podés sacar de acá de Chascomú y la chica... Está mal. Eso cambió, ya no es más así lo de las 48 horas. No, no. Se supone que apenas reportan que alguien perdido, salen a la búsqueda. Inmediatamente, cuando uno toma conocimiento de la desaparición, tiene que erradicar la denuncia. Primero, porque la denuncia es el punto de partida para la búsqueda, y segundo, que los momentos, las primeras horas son las horas más preciosas. Cada minuto cuenta. Cada minuto cuenta, es una barbaridad lo que le dijeron a la chica de Formosa que descuartizaron y que apareció en el velódromo de la ciudad cuando su familia fue a hacer la denuncia y inmediatamente les dijeron tenemos que esperar ocho horas. Es como si cada uno tuviera su segmento de tiempo. Yo te espero 48, yo te espero 8. A ver, nada cambia para la abuela que nos está escuchando, pero sí hay una gran negligencia, gran negligencia de cómo se trató este caso y alguien se tendrá que hacer cargo, pero sí la estoy viendo a él y a la abuela que ya nada cambian, nada le va a cambiar, pero justamente lo que dice ella, no la escucharon, no la escucharon usted, abuela, abuela, usted quería que se busque a Navira porque justamente lo que dice, siempre le decía voy y vuelvo, le dijo. Sí, 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 porque no era una chica decide faltar, cuando mucho una noche faltaba que se quedaba en la casa de una compañera, pero nosotros sabíamos dónde estaba porque ella, el teléfono, la principal cosa era el teléfono y ella sin bañarse y sin darse una vuelta a comer no faltaba nunca porque siempre decía, abuela, ¿qué hiciste de comer? Ahí tenés Navira, comí un poco, bueno, después vengo y bañarse era continuamente ir a bañarse y el teléfono no se lo sacaba de encima, de encima para nada. Abuela, nos espera un segundito, ya volvemos con usted, la verdad que escucharla nos rompe el corazón pero también ayuda mucho a la investigación y es una realidad. Y ayuda a otras personas como Navila que tal vez se dejaron llevar por situaciones como estas y que ojalá Navila como Ángeles, como tantas víctimas sirvan como bisagra y que ya también en Chascomús sea un antes y un después. Enseguida vamos a volver con usted Elba porque esto de las 48 horas tiene que ser un punto de partida para que se revise también esta cuestión. Enseguida vamos para ahí y ya volvemos. Antigamos un corte y ya venimos. Bueno. El cuerpo no es tu propiedad La vida no es tu decisión La esperanza se me va si prendo la televisión Con miedo de salir De bailar De disfrutar Nos dicen cómo vestir Nos enseñan cómo andar Pero nadie le enseñó Ese monstruo a respetar Que tan fuerte hay que gritar Cuántas lágrimas llorar Para hacerte reaccionar Que no muera ni una más Que tan fuerte hay que gritar Si no nos quieren escuchar 10 de la mañana 10 minutos En toda la República Argentina Necesitas efectivo Credil tiene muy buenas noticias para vos Escucha bien Ahora en Credil Llévate del acto Con mínimos requisitos Y muy rápido Está 100 mil pesos Sí, sí, sí 100 mil pesos Para vos Ingresá a Credil.com Y busca tu sucursal Más cercana Te repito Los 100 mil pesos Te esperan en Credil Y además Si renovás tu préstamo Te llevas una mochila de regalo Importante Credil no realiza promociones Por redes sociales Los préstamos se tramitan Únicamente en las sucursales De préstamos personales Ver bases y condiciones En www.credil.com Credil es el mejor préstamo Siempre Gracias, loco Y ahora mirá Mirá, mirá Mirá todo lo que la ciudad tiene Para que vivamos Cada día mejor Gobierno de la Ciudad De Buenos Aires Mirá ¿Sabías que en la ciudad Podés hacer denuncias A toda hora En cualquier comisaría O cabina de denuncia? Tu denuncia Es muy importante Para mejorar El mapa del delito Chateá con la ciudad Para saber más Vamos Buenos Aires Vamos a ver ahora Este consejo De los amigos de Canon Colchones Canon Mirá Canon, Canon, Canon Canon es mi colchón Oh, oh, oh Porque con Canon Me renuevo Ningún otro es el que quiero Canon, Canon, Canon Canon es mi colchón Oh, oh, oh Volvemos a Chajomú Santi, adelante Santi Con esta abuela Con esta abuela Con esta hermosa abuela Esta hermosa abuela Con esta valentía de mujer Adelante, Santi Sí, y recién estaba hablando En el corte con elba Con la abuela Yo le preguntaba Desde cuándo vivía Navila con ella Acá bajo este mismo techo Y la abuela me decía Que prácticamente Desde que nació, ¿no? Desde que nació Sí, la mamá la tuvo acá La tuvo acá Y estaban viviendo acá Ellos Siempre estuvo acá conmigo Siempre, siempre, siempre Después en un momento La mamá se fue a vivir A otro lado Pero Navila Se quedó acá con vos Sí, pero cuando ya Navila Era un poquito más grande Ya Navila tenía como Cinco, seis años Y no se quiso ir con la madre Digo, andate ¿Querés ir con tu mamá? No, no, yo me quedo con vos Abuela, yo me quedo con vos Yo no quiero ir con mi mamá Yo me quedo con vos Sí Entonces yo hace como Cinco, seis días Que no como No me pasa nada Nada, nada Me pasa Porque lo vuelco Que estamos líquidos Porque no No me acuerdo de ella Y me agarran la arcada No puedo comer No puedo comer Arrancaron el corazón Esta mujer Pollo Si te parece Está acá también Facundo Que ayer hablamos con él Lo conocimos El primo Es como el primo de Navila Sí, así es Hola Facundo Buen día ¿Cómo estás? A ver Vamos a darle un permiso A abuela Le vamos a dar el auricular A Facundo Así también escucha a él Y Facundo Navila estaba Dormía acá a la vuelta ¿No? En la habitación Sí, sí Tiene una habitación Acá en la casa Podemos ¿Querés pasar? Sí, vale A ver Permiso, chicos Claro, acá era Está todo como Cuando se fue Como dejó Cuando se fue En la habitación De Navila Sí, en la habitación Sí, perdón, chicos Disculpen la disprolegibilidad Estamos trabajando en vivo Acá con Facundo Y con la familia De Navila Sí, a ver Abuela del Dolor Ahí estamos viendo Bueno A ver Es muy difícil La veo a Jimena también Digo, a todas las mujeres Esto afecta a ambos géneros Pero a la mujer puntualmente Por lo que sucedió Y a las madres Ni te cuento Jimena Es muy fuerte esto Esas habitaciones Que quedan intactas La verdad es que Hemos cubierto Muchos casos Como estos Desde nuestro lugar Desde el periodismo En el caso de Ángeles No En el caso de Ángeles Se fueron ustedes En el caso de Ángeles El día que la estábamos velando Allanaron mi casa Con lo cual Yo nunca pude Volver Ni poder Nunca pude Ver como había dejado el cuarto Ni sentarme a despedir Sus cosas Oliendo No pude volver más No, no Pero en el caso de Ángeles Por la mediatización Y aparte porque estaba La mujer de Mancheri Vivía en el edificio En el caso de Ángeles También incluso Ustedes sufrieron Que se desconfiara De ustedes mismos Entramos sospechados A la causa Doble dolor ¿Cuánto tiempo Transcurrió Entre el asesinato De Ángeles Y que Mancheri Quedó detenido Como Como imputada Y en la madrugada Del 15 de junio Quedó detenido ¿Cuántos días Jimena? Y el lunes 10 El viernes Viernes a la noche Entró Que yo me lo encontré Y Fui y lo saludé Porque no me imaginé nunca Que iba a ser Él Y después entró Y ahí ya quedó Imputado En la madrugada De hecho Jimena Estuviste 11 años Saludando Diciéndole Buen día Buenas tardes ¿Cómo le va Al asesino? Pero aparte No solamente Todos los copropietarios Del edificio Y de hecho Quedaron Muy traumatizados Al principio No nos creían Nosotros O sea Fue todo un tema ¿Ustedes alquilaban? Conocí a tu hija Desde que era una Cinco años ¿Ustedes alquilaban ahí? No Y ahí quedó la casa Y quedó Ahora está alquilado Pero yo Decidí que No lo iba A vender Porque yo necesito Hacer ese cierre Vos nunca volviste No tuve Oportunidad ¿Y las cosas? Y las cosas Me vinieron en bolsos Cuando lo alquilé Sandra En ese momento La tarea De la fiscal Azaro Fue fundamental Y recuerdo Un hecho concreto Que una persona Un plomero Dijo haber visto A Sergio Tu pareja Llevar una bolsa grande Cuando la fiscal La fiscal Azaro Lo cita Dice ¿Usted qué hacía? Yo iba a hacer Un trabajo de plomería Por Palermo Ah ¿Y usted qué iba? En el colectivo Lo vi ¿Tiene la tarjeta sube? Sí Agarraron la tarjeta sube Y el control decía Que en ese momento Estaba en la otra punta De la ciudad Listo afuera Siempre hubo En el medio Se trató de embarrar La cancha Y la fiscal Siempre salió a flote Y se logró Con Mangieri Que dicho sea paso El año pasado Agotó la última instancia En corte suprema Y le rechazaron El pedido de descarcelación Y se ratificó La prisión perpetua Quiero agregar algo Muy corto Pollo Respecto de lo que decíamos Recién Información precisa Los artículos 183 184 Y 185 Del código procesal Obligan a la policía A tomar denuncias Y hacer Diligencias De manera urgente Cuando se reporta Una persona desaparecida Y el artículo 224 Habla de la obligación De hacer Allanamientos De manera urgente Me lo informa Rafael Cuño Olivarona Que entienden el tema Muy bien No hay 8 horas No hay 48 horas No hay un minuto Esto era lo que decía Jimena Jimena Nos tenemos que ir al corte Pero quiero que cierres Con la información Que para mí Es tan valiosa El 144 Atiende y atiende Y atiende todo el tiempo 365 días 24 7 Pero la línea 144 Es una instancia De orientación Y de contención Y de información Si hay peligro de vida Se puede llamar al 144 Que va a articular Con el 911 Que va a accionar Si no se puede llamar al 911 Porque una cosa es Lo que quiero que quede claro Es que este 80 y pico por ciento De mujeres Que pueden salvarse Es importante Que todos nos involucremos Para poner En la boca de todos La línea 144 Para la violencia De género Por eso quería cerrar con eso Gracias Jimena Muchísimas gracias Gracias Santi En un rato volvemos Con el abrazo a Jimena Nos vamos al corte Y enseguida volvemos Dale Te digo Sufrí por ella Porque lo que baila esta mujer Lo que baila Lourdes Sánchez Tommy Imponderables Que se suscitan en la pista Se cayó ayer Lourdes Sánchez Pero es crack Un bajón Claro que es crack A los crack les pasa eso ¿Querés ver lo que fue la caída? A ver me gustaría A ver vamos a verlo Dale A ver ¡Vamos chicos! ¡Vamos chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasó Tommy? Bueno fue terrible Terrible Y Nicole me dice ¿Cuándo se cayó? No, no fue tan terrible Casi, casi imperceptible Se le rompió la uña Cuando se cayó Lo que pasa que Claro ¿Qué le pasó? Para mí Claro No, eso Que por ahí Con los más virtuosos Es demasiado duro Porque para mí Que el mortal común En su casa Ni registró No, no me dio caída Lo que pasa es que El nivel de exigencia En esta pareja Es tan alto Yo salgo de la cama Todas las mañanas De esa manera Para mí Estoy amaneciendo Es lo natural No, no, no Lourdes se puso mal Hubo una imperfección Que notó el jurado Eso Les va a jugar mal La verdad que En el momento de sentencia Les va a jugar muy en contra Pero que vos decís Que quedan sentenciados Que le rompió la uña Es una pareja Es una pareja muy virtuosa Pero este tipo de cosas En estas instancias Bueno Nada No se pasan por alto Ella se angustió mucho Pobre Porque realmente Le ponen mucho esfuerzo Mucho esmero Vos sabés que Siempre cuentan Que el cha-cha pop Es el ritmo más desafiante ¿Por qué? Porque deja al desnudo Las imperfecciones Y las inseguridades De la pareja Dicen que ese ritmo Más exigido Ahí está Lo ven Pero me lo tiene que mostrar Esto como el bar Viste El bar del bar del bar El bar del bar Fue tremendo Te digo que fue tremendo ¿Sí? Para ella fue tremendo Para ella Seguramente ahora Haga su escargo en LAN Pero insisto El nivel de exigencia Es tan alto ¿Vos lo viste? ¿Vos lo viste? No me re di cuenta En el momento Una gana de hacerte El truco ese ¿Cómo te cono? No Te portás bien Que quiero hacer el truco Tía No, te portás bien Te despedí Hacer el envidio mejor ¿Qué haces? Porque escúchame Me da como un miedo Escuchá Te habla el tipo Que menos duró En el bailando O sea, respeto Respeto por mí Por favor Te tenés que ir Te podés despedir Perdóname Dale, chao Hasta mañana Estamos hablando De lo importante Bueno Ahora Lourdes va a hablar Seguramente Porque ya se viene Ángel Lebrito Con Lam Nos vemos mañanas nueve Sí, a las nueve De la mañana Siempre Prendete a el trece Siempre, al trece Estamos todos Siempre Chicos Gracias, eh Ah, silencio Está Gracias, eh Gracias por estar ahí Como cada mañana Por dejarnos entrar En su casa Es un placer en realidad Pero nos vemos mañana A las nueve Aunque ahora te quedas Prendido a la pantalla Hasta mañana No cierra más Sí, hablando Nos vamos Hasta mañana Chao Nos voy a ver Lam Chao Nos vemos Chau Chau ¡Gracias!